Bueno, acá vamos a Guayatá, ok, ya listo, aquí les voy a mostrar lo que es al fondo, donde va papá y mamá, al fondo se ve el pueblo de Guayatá, vengan. Ay, tan bellos, ahí vienen, hace 54 años mamá no venía y papá hace 35 años, cogidos de la mano, con toda la energía que aún todavía la conservan, los amamos, viejitos hermosos. Allá les voy a mostrar Guayatá al fondo, este es Guayatá. Besito.